ACAR, LA CASA DEL ROCK Si pensabas que esa banda no la volverías a escuchar más por una radio Olvídate Estoy esperando mi turno para ver el sol Llegó la estación del rock El diario digital de Laguna Paiva www.todosparaunodiario.com ¿Usted cree que es un comercial más? No, es un consejo Está construyendo Usted merece mejor atención Ver todas las novedades y elegir calidad para toda la vida Echagüe 735 y Acceso Norte ¿Le falta algo? La calidad está en Cerámicos Penegrini Construcción en seco Lo que necesita, Deezer lo tiene Deezer, el mayor centro de distribución en materiales para la construcción en seco Calidad, precio, servicio, experiencia Abril 9 y 10 Drift Sudamérica estrena temporada 2016 Los mejores pilotos derrapando en competencia En los momentos importantes Estuvimos Dentro de casa, casa 7 Por favor, necesito bolsa de arena ¿Qué barrio es ese? Montañón Casa, trae la semillonesa mate, casa 7 En situaciones de tensión Alertando con nuestro meteorólogo Posibles condiciones adversas en el clima La masa, y bueno, si podés apreciar en la animación El sábado 18 de junio Se viene la cuarta edición de la fiesta Jamaica Zone Fest Con la presencia de Jan and Roo A la mañana y el temprano Su aroma nos atrapa Mediodía o atardecer Mediodía o atardecer Reuniones de trabajo o con amigos Huaco El nuevo coffee break en la ciudad Huaco Coffee break Lo nuevo y sin competencia Maros Turismo Empresa de viajes y turismo Viajes nacionales e internacionales Grupos deportivos Traslados a eventos y cruceros San Remo Ese dulce antojo gourmet Que todos deseamos Heladrías San Remo Una de las mejores de Argentina En tu Santa Fe Simplemente joyas Accesorios Plata Plata y oro Bijú Simplemente joyas Accesorios Para ellas Trabajamos Tarjetas de crédito Y débito En una primera instancia Trasladamos el centro de salud Luis Agianotti Al edificio del SIC Seguidamente se gestionó La atención de 7 a 24 horas Posteriormente alcanzamos Tener una guardia Los fines de semana Y feriados Finalmente Luego de muchas gestiones Llegamos a la tan anhelada 24 horas de atención Subtitulado por Jnkoil Gracias.